Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, realizó sus estudios doctorales en psicología y sociología médica en la Universidad de Leipzig, Alemania. Se ha desempeñado como profesora y directora del departamento de psicología en la Universidad de los Andes en las siguientes áreas, ética profesional, trastornos adictivos a sustancias, diseño y análisis de investigación y seminario de psicología médica. Entre sus líneas de investigación se cuentan investigación en duelo, bioética, psico-oncología, promoción de actividad física y validación de instrumentos en salud. Ha sido miembro fundador del Comité de Ética de la Universidad de los Andes, ha participado en diferentes comités que se ocupan de temas en ética de investigación y bioética y actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Internacionalización de la Universidad de los Andes, institución en la cual se desempeña como miembro del Comité de Ética Interno. Bienvenida doctora Carole. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y quiero en todo caso también celebrar mucho este tipo de acontecimientos que yo creo que son y de eventos que son muy importantes para nosotros y poder compartir las experiencias, los retos, las dificultades que van a verse parecen mucho a lo que ya han mencionado las personas que han hablado antes de mí y quiero contarles un poco cuál ha sido la experiencia desde el Comité de Ética de la investigación de la Universidad de los Andes, planteándoles un poco que no pensamos que esta sea definitivamente la solución a todos estos retos y todos estos dilemas, sino que ha sido un poco nuestra aproximación a hacerlo y ha sido nuestra manera de entenderlos y de nuevo y tratar de responderlos. Entonces, yo he sido miembro también del Comité de Humanismo y Bioética de la Fundación Santa Fe de Bogotá y digamos que ese ha sido un trabajo también particularmente enriquecedor al que seguramente me referiré en algún momento de esta presentación y si no, si tienen preguntas más adelante. Entonces, contarles que este Comité de Ética se creó originalmente en el año 2000, con lo cual ya llevamos un tiempo significativo funcionando. Yo entré a formar parte del Comité en el año 2007 y digamos que ahí hubo como una reformulación de este Comité también en función de lo que ya hemos hablado o de lo que han hablado las personas que han hablado antes de mí. Y la idea era, perdón, justamente verificar de alguna manera rigurosidad y calidad de los proyectos desde el punto de vista ético, además observando la normatividad aplicable y sobre todo también, aquí reitero algo que han mencionado desde la primera presentación, la protección de los derechos y el bienestar de las personas y demás seres vivos involucrados en investigación. Aquí también es importante mencionar que este Comité, dado que pues ustedes probablemente conocen que la Universidad de los Andes tiene muchísimos, digamos, campos de aplicación, entonces en realidad también se ocupa de todas las temáticas relativas a investigación en las distintas facultades, con lo cual tenemos proyectos desde artes y humanidades hasta ciencias, pasando por obviamente antropología, ciencias políticas, medicina, recientemente porque la facultad de medicina en la universidad se creó, digamos, relativamente recientemente y digamos que toda esta multitud de problemáticas nos generan a nosotros unos retos bastante particulares y yo voy a tratar de exponerles hacia el final de esta presentación cuáles son particularmente esos retos. También es importante mencionar que se creó el Comité SICUAL, que es el Comité para el Bienestar de los Animales de Laboratorio, digamos que ahí hemos separado un poco el trabajo también en sentido de decir, nosotros nos ocupamos principalmente de temas relacionados con seres humanos y ellos en realidad, digamos, son un poco también el garante del bienestar y de la medida de lo posible la minimización de riesgos en el trabajo con animales. También es importante mencionar que nosotros tenemos, de hecho, algunos comités satélites en las facultades, así los hemos llamado nosotros, un poco distinto a como los han llamado en la sabana, tienen una función, digamos, particular y ahorita les cuento de qué se trata. Entonces aquí tienen, como para señalarles el elemento de la interdisciplinaridad de nuestro comité, está, digamos, la composición del mismo en este momento particular, pues esto varía de alguna manera, pero digamos que eso es otro de los puntos que hemos tratado y es que la variación entre los miembros no sea tan frecuente, de hecho, como lo exige el mismo reglamento, porque hemos visto que la curva de aprendizaje de los miembros del comité, pues digamos, toma su tiempo mientras también están, digamos, familiarizados con todas las regulaciones, procedimientos, el tema de la capacitación que ahorita les cuento cómo lo estamos manejando. Entonces ustedes ven, tenemos, quien preside nuestro comité es Silvia Restrepo, la vicerectora de Investigaciones, está también Marta Vives, que es representante un poco del área de ciencias, está Juni Montoya, que es la directora del Centro de Ética Aplicada, tenemos algunas personas que siempre nos acompañan en estas sesiones de nuestra dirección jurídica, que además son como garantes un poco de ese proceso de revisión de lo que hablaban hace un momento, que es más como el tema de lo biojurídico en ese sentido. Tenemos a Raquel Bernal de Economía, Elena Grot de Biología, tenemos a Juan Pablo Ramos de Ingeniería Ambiental y aquí tengo que señalar que es maravilloso para nosotros, de hecho, sí poder contar con un ingeniero que además se interesa muchísimo por todos estos temas y está, digamos, muy pendiente de todas las normativas particulares también al tema de ingeniería, estoy yo y está María Alejandra Solano que está en la coordinación del comité y que me acompaña hoy aquí. Entonces, digamos que contarles un poco que esta continuidad o relativa continuidad de los miembros yo creo que es bastante importante por lo que les señalaba antes y lo que tenemos entonces adicionalmente es estos comités satélite o locales de las facultades y aquí, digamos que me ha parecido bastante interesante conocer la experiencia de la sabana y cómo ustedes manejan estos comités. Nosotros en realidad lo que hemos hecho con estos comités locales es prácticamente dividirnos casi que según nivel educativo de la persona que propone el proyecto, porque digamos que uno de los retos que teníamos es un muy amplio volumen de proyectos en el comité, ahorita les muestro un poco el comité en cifras y van a ver que en realidad para nosotros como comité con las mismas dificultades que ya han mencionado antes y es que somos todos profesores con otras obligaciones, algunas administrativas, otras de docencia, es bastante difícil en ese sentido poder responder. Entonces casi que por eso les trajimos este cuadro que yo creo que es bastante ilustrativo para mostrarles que los proyectos de nuestros estudiantes de pregrado, maestría y doctorado principalmente son aquellos que van a los comités satélite o los comités locales y en cambio, digamos, los proyectos de profesores ya tengan o no tengan financiación externa son aquellos que van a nuestro comité central de ética en la investigación. Nosotros tratamos de que siempre haya una comunicación muy estrecha entre estos comités satélite y el comité central, pero digamos ese yo creo que también constituye un reto en sí mismo y es que estemos todos muy bien alineados y muy coordinados. En realidad lo que hemos visto también es que hay casos o proyectos de estudiantes, por ejemplo de maestría, de doctorado, que exceden, digamos, un poco como la… el… casi que más es el sentido de competencia de los comités locales y esos en cambio se remiten entonces a nuestro comité central. También es cierto que no en todas las facultades contamos con comités satélite, se los voy a mostrar aquí cuáles ya tenemos comités constituidos para la Facultad de Ciencias Sociales, para la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, para el Departamento de Psicología, por el volumen de proyectos aquí ameritaba tener un comité de facultad y un comité de departamento para la Facultad de Medicina y para la Facultad de Economía. Y tenemos algunos que están en proceso de constitución, que algunos han sido más o menos fáciles en ese proceso, uno es el de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, son aquellos que se están constituyendo. Aquí también creo que es bastante importante contarles que como hemos resuelto nosotros quienes conforman estos comités, normalmente cuando son varios departamentos, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales pasa así, tratamos de que sean aquellos profesores que tienen a su cargo los cursos de metodología de investigación de sus disciplinas y de esa manera tratamos de hacer un trabajo bastante coordinado entre el comité de ética y los cursos de diseño e investigación de las distintas disciplinas. Eso es una manera como hemos tratado de resolver este punto. Aquí entonces un poco de lo que les decía antes, el comité general o el comité central de la universidad en cifras, si ustedes ven hasta la fecha en el 2016 hemos revisado 36 proyectos, esperamos en los próximos dos meses 25, también importante decirles que nosotros en principio nos encontramos todos una vez al mes, igual que los otros comités que han planteado, han presentado, sin embargo cuando hay convocatorias de conciencias, hacemos unas reuniones digamos mucho más seguidas, hay veces que nos reunimos dos veces en la misma semana o cada semana, pero de nuevo dado el volumen de proyectos que tenemos que analizar en esos momentos, hemos optado por una cosa que yo creo que es un acierto y que de pronto puede ser interesante para ustedes conocerlo y es una suerte de aval preliminar que le damos al investigador, entonces entendiendo que cuando el profesor, como lo mencionaban antes, está la convocatoria de conciencias, el profesor de pronto tampoco tiene tan afinada la metodología, no tiene en realidad por ejemplo la posibilidad de presentarnos ya todos los instrumentos que va a usar, nosotros le damos un aval desde el comité que en el mismo aval dice, este aval está condicionado a, si usted recibe financiación efectivamente debe volver al comité, entonces alguien podría decir, bueno es en cierto sentido ineficiente, pero nos ayuda sobre todo a manejar los altos volúmenes de proyectos en los momentos de las distintas convocatorias, que en realidad son muy difíciles de manejar de otra manera, si ustedes piensan en el 2015 revisamos 336 proyectos, mientras que en el 2014 revisamos 212, y de nuevo yo creo que también es interesante señalar aquí una tendencia creciente de proyectos a revisar, eso es maravilloso en el sentido de la sensibilización de nuestra comunidad, y que ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero de nuevo genera una cierta serie de dinámicas y de cargas que son bastante importantes, entonces digamos que como aciertos de nuestra experiencia, como para señalarles y antes de hablarles un poquito de los dilemas y de los retos que hemos visto, yo pienso que de hecho la constitución de esos comités satélite en esas distintas disciplinas es maravilloso, porque antes en realidad estábamos también revisando proyectos de los estudiantes, y que en realidad son maravillosos en sí mismos, pero de nuevo desbordaban un poco la capacidad, la interdisciplinaridad y la representatividad de todas estas personas en sus disciplinas, y como miembros del comité yo creo que es bastante interesante, yo pienso que hemos tenido un acierto, que esto me atrevería a decir que es como un poco un acierto en proceso, si vuelven a hacer este evento en algún tiempo determinado les cuento si efectivamente fue o no un acierto, vamos a ver, y es que hemos comprado para la universidad el curso CITI de la Universidad de Miami, que probablemente muchos de ustedes conocen, es un curso virtual de formación en ética en la investigación, y estamos en este momento, por eso les digo que es en proceso de, porque estamos en el proceso de revisar, digamos que tenemos claro que va a ser obligatorio para los miembros del comité, y cada quien puede dependiendo de su experticia y de su área de interés, seleccionar aquellos módulos que son más relevantes, pero tenemos entonces también el reto de adaptarlo a nuestro contexto, porque allí digamos que mucho del marco por ejemplo de análisis, es un marco más internacional y menos de nuestro propio contexto, entonces estamos en el proceso de adaptación de los módulos, y de definir para cada perfil de la universidad, qué tipo de cursos va a tener que tomar. También tenemos claro que de alguna manera los estudiantes doctorales, por ejemplo, todos tendrán que poder certificarse en el CITI, y de esa manera yo creo que estamos tratando de nuevo como de sensibilizar, y de capacitar de alguna manera también a nuestra comunidad. Entonces yo pienso que eso es, ojalá, pues somos optimistas en que será un acierto importante para nosotros. También estamos con las mismas iniciativas de las que hablaban también en la universidad distrital, estamos en la programación de un evento que probablemente sea el 10 de agosto, al cual pues muy cordialmente estarán todos ustedes invitados, pero también sobre todo queremos que vayan nuestros estudiantes, nuestros profesores y que realmente podamos hacer de este tema, un tema absolutamente central en la universidad. Yo pienso que en la Universidad de los Andes tenemos también un poco un apoyo, y es que se creó hace unos tres o cuatro años este centro de ética aplicada, del que ustedes ven que la directora es también miembro de nuestro comité. Yo pienso que eso nos ayuda en la medida en que el tema de la ética pasa a estar, digamos, más embebido en la vida cotidiana de estudiantes y profesores, y deja de ser un poco aquella cosa, un poco difícil, una barrera, un tema más aburrido, y en realidad sí estamos pudiendo incluirlo, por ejemplo, también en todos los cursos que ven nuestros estudiantes en todos los niveles. Entonces, acerca de algunos dilemas y retos para nuestro comité, y de hecho que me gustaría mucho oír también ustedes cómo resuelven este tipo de situaciones, hemos visto algunas dificultades en investigaciones en comunidades, población subordinada a menores de edad, cuando nuestros investigadores, por ejemplo, quieren siempre trabajar con menores sin tutores en los distintos niveles, eso se nos constituye como un reto, sabemos que hay una regulación para eso, pero la aplicabilidad práctica no siempre está dada. Tenemos también aquí un punto adicional, probablemente es, sí, de nuevo, que estamos como en todos los distintos contextos, entonces en realidad eso puede hacer un poco difícil a veces la evaluación. Hemos tenido algunos retos también en pensar la investigación a acción participativa, yo no sé quiénes de ustedes comparten este reto, pero es la pregunta por el investigador que en sí mismo representa una postura política, y que se acerca a su quehacer investigativo con una agenda relativamente clara en sentido político, pues para nosotros como comité también incluye un dilema en el sentido de plantear que en algunas oportunidades no necesariamente es esa misma agenda política la que se está planteando desde la universidad, además, digamos, sobra resaltar que la Universidad de los Andes es una universidad política, ¿cierto?, y secular, entonces en ese sentido allí se generan a veces algunas controversias que son interesantes, y también el tema de las investigaciones que exigen seguro médico, yo no sé ustedes cómo lo han resuelto, pero nosotros hemos tenido gran dificultad, de hecho, en encontrar las aseguradoras que estén dispuestas a pagar, pues digamos que nosotros les podamos pagar por asegurar a nuestros sujetos de investigación, cuando no están inscritos en un hospital, en una clínica, en realidad están en el puro contexto universitario y se quiere hacer, no sé, un estudio sobre estimulación de ondas cerebrales, y qué pasa con entonces esos riesgos que están allí asociados, y que en realidad no hemos encontrado las aseguradoras que nos ayudan en ese proceso, entonces si alguien tiene ideas sobre eso, las agradecemos muchísimo. El tema del consentimiento informado, que ya también lo plantearon antes, para nosotros también, yo me siento siempre en una cruzada, en ese sentido de hacer entender que el consentimiento informado no es un formato, no es un contrato, es en realidad el acto de consentir de manera informada, participar en esta investigación, eso no es siempre evidente para los investigadores ni para los estudiantes, entonces en realidad allí tenemos siempre un trabajo interesante que hacer, pero además hemos tenido muchas situaciones o sobre todo algunas situaciones donde digamos que la firma y el tener el consentimiento informado de hechos es algo que puede poner en riesgo tanto a los sujetos como a los investigadores, por simplemente saber que se está participando en esta investigación, sabemos que internacionalmente eso se resuelve no pidiéndoles consentimiento informado en ciertas ocasiones, pero para nosotros siempre ha generado como una cierta duda, una cierta ambivalencia en ese sentido, pero por ejemplo si tenemos el caso de un profesor visitante que quiere averiguar sobre temas de afiliación política y manejo por ejemplo en zonas rojas de Colombia donde en realidad si a uno lo identifican como alguien que ha contestado una encuesta, eso puede poner en riesgo al participante, pues ahí yo creo que tenemos como un reto y hemos tratado de las maneras yo creo que más creativas de hacerlo con unos consentimientos virtuales que estén en la nube, que nadie pueda acceder a ellos con códigos, con una cantidad de cosas bastante yo creo recursivas, pero siempre nos queda un poco esa duda que no la resolvemos del todo, lo mismo para los investigadores, nosotros tenemos investigadores que quieren ir a hacer juegos económicos en las zonas digamos más apartadas de Colombia y para eso se van ellos mismos forrados en billetes y entonces ustedes pueden imaginar a nosotros como comité de ética, eso nos genera obviamente toda suerte de preocupaciones también en el sentido de la seguridad de los investigadores que a veces es algo que también vemos que ellos subestiman mucho, entonces no, pero no pasa nada y en realidad pues ustedes saben que nosotros lamentablemente hemos tenido en el pasado además casos de estudiantes por ejemplo que han fallecido en temas de investigación y eso nos genera gran preocupación, entonces si alguien tiene también ideas sobre cómo lo han resuelto o cómo ustedes intentan resolver estos dilemas me parecería muy interesante conocerlos. El tema del conflicto de interés que ya lo he mencionado antes, sobre todo las preguntas por las consultorías que digamos con relativa frecuencia recibimos y esa distinción entre ciencia y consultoría o investigación científica y consultoría, si yo lo que quiero en realidad es comprobar la eficacia de un producto más allá que hacer digamos florecer la ciencia, eso también nos ha generado algunas problemáticas y en sentido de las disposiciones generales del comité, ya lo han mencionado antes la competencia técnica del comité, vemos que a veces las investigaciones que se nos presentan son en realidad muy sofisticadas y necesitamos poderlo analizar técnicamente de una manera mucho más informada más allá de una evaluación técnica más general, lo cual evidentemente genera todas las resistencias posibles en algunos investigadores, no en todos. El tema de nuevo de la labor pedagógica del comité que yo creo que es bastante importante y el seguimiento adecuado a proyectos donde yo también tengo que reconocer que no estamos haciendo yo creo el trabajo que deberíamos estar haciendo de nuevo también por temas de tiempo. Ahí hemos pensado en alternativas como pensar en temas de auditoría, de hacer auditorías fortuitas digamos azarosas a ver, pero también todo esto genera algunos problemas. Y finalmente pues como para compartirles otro de las discusiones permanentes en las que nos encontramos pues es todo el tema del marco normativo que ya ustedes lo han mencionado antes también todo el tema de normas y guías para ciencias sociales en Colombia y obviamente la resolución que digamos de alguna manera nuestro equipo de la dirección jurídica insiste mucho en que siempre la tengamos presente a pesar de que no sea un requisito digamos puntual pero que guíe nuestros análisis. Sí, yo creo que de manera general estos son aquellos retos y dilemas como les mencionaba, estamos tratando de resolver varios de estos a través del curso del CITI que les digo varios de ellos a través del evento que se está planteando de la sensibilización y el aspecto cultural que pues pensamos que siempre va a ser bastante clave en este proceso. Y eso es. Muchas gracias a todos.